Hola soy Abel Ortego y bueno si me tengo que definir pues bueno yo me defino como como mecánico como apasionado del mundo del motor sport y como zaragozano todas partes iguales no y bueno pues ya tengo 39 años en mi formación pues curso ingeniería luego pues tuve la posibilidad de trabajar en un centro de investigación durante durante un tiempo y culminé mi investigación realizando una tesis doctoral vinculada al ecodiseño de vehículos analizando pues sobre todo la reciclabilidad desde el punto de vista medioambiental de los vehículos actualmente estoy en motorland y en motorland digamos que mis labores están siendo impulsar proyectos de carácter tecnológico de alguna manera pues gracias a mi background que yo estuve trabajando en proyectos de investigación de diferentes programas tanto públicos como nacionales lo que estoy tratando es de impulsar a motorland pues como una plataforma tecnológica pues para que de alguna manera también se puedan desarrollar aquí ese tipo de proyectos y en el marco de la formación pues me encuentro trabajando como coordinador del máster en ingeniería del motor sport y bueno pues la verdad es que con mucha pasión porque como decía al principio pues una de mis pasiones para mí esto es un sueño que he cumplido casi llegando a los 40 años la posibilidad de poder estar aquí trabajando en un circuito de velocidad